Si usted está pensando en venir al Perú en los próximos meses, pues tenga en cuenta las siguientes recomendaciones que le hacemos hoy aquí en la revista para que su estadía en este maravilloso país sea todo un éxito. El turismo peruano es otro de los boom del país vecino. Más allá de la infaltable visita a Machu Picchu, hay opciones para todos los gustos, que pasan por la diversión de las playas de Lima, la capital, hasta impresionantes complejos ancestrales detenidos en el tiempo. Una de las cosas que tenemos aquí es el turismo medicinal y el turismo también espiritual. Por ejemplo, tenemos desde unas lagunas maravillosas, que te puedo decir, el lago Titicaca, pero también la selva, como dice Virna, Tambopata, tenemos en Iquitos, hay diferentes lugares en Piura, en las montañas. Pero por ejemplo, Cuelap. Cuelap es una fortaleza que ha sido, bueno, encontrada hace muy poco, pero no muy conocida. Y es un lugar espectacular, acaban de inaugurarlo el teleférico. Y es, de verdad lo digo, yo estuve meditando justamente allá encima y la energía que se siente de la cultura chachapoyas es única, es maravillosa. Y así hay, mira, hay Guaynapichu, tenemos Marcahuasi, tenemos, ¿qué les puede decir? Lo que quieran, porque si les gusta la selva, hay selva. Si les gusta la playa, hay playa. Lo que quieran. Tenemos la mayor cantidad de microclimas, entonces, imagínate, no solamente de ahí viene la comida tan variada, sino también los destinos turísticos. Bueno, por ejemplo, Virna, un destino, mejor dicho, el favorito tuyo, el que no te falte por visitar cada año. Mira, en realidad son tantos que no puedo tener uno favorito, porque cada uno... Mira, hace poco estuve en Trujillo, en unas ruinas del brujo. Es impactante, impresionante realmente empaparse de esa cultura, de todo lo que pensaban, de cómo construían, de cómo hacían las pinturas, de todo lo que ponían, de cómo adoraban a sus sacerdotes, a la gente de medicina. Es impactante y yo creo que nosotros en esta civilización moderna tenemos mucho que aprender de las civilizaciones antiguas. Y a muchos de estos lugares se puede llegar a bajo costo, porque hay una opción diferente para quienes quieren conocer este país a fondo sin necesidad de grandes inversiones. Viva Air Perú inició en 2017 con nueve rutas, uniendo a Lima con las ciudades de Arequipa, Chiclayo, Cusco, Iquitos, Piura, Tarapoto y Trujillo. También habrá vuelos de Arequipa, Cusco y Tacna, con vuelos desde 18 dólares, unos 52 mil pesos colombianos. Los invitamos aquí al Perú, es un país lleno de cultura, lleno de gente hermosa, con un corazón muy grande y con los brazos abiertos para poder recibirlos. Yo les aseguro que no se van a arrepentir, los peruanos y los colombianos nos queremos y nos tenemos como muy afín. Así que los invitamos, los esperamos con muchísimo amor y con los brazos abiertos a que disfruten de nuestro país, nuestra cultura y nuestra gastronomía. Ahí está la invitación de Virna Flores e Ismael La Rosa aquí en la revista. Continúen con más de este recorrido que estamos haciendo por la capital del Perú. Chao. Chao.